Este es muy bonito, este es muy bueno Sí, bueno, no sé cuál es, pero... ¿Para abajo, para abajo? Ya, ya, pero... ¿El pueblo ese? ¿El lado del Jucar? No hombre, esto es digamos el... ¿El paraje? El paraje, sí... Es Alcalá del Jucar Alpera, Alcalá del Jucar El paraje igual es que va por un lado y por otro de la montaña ¿No lo ves? ¿Cuál es el de la ciudad de Ocho? A ver, a ver, a ver... Sí hombre, este pueblo grandecito Es un pueblo grandecito Es un pueblo grandecito Y hay turismo y... A ver... A ver... A ver... Y ahí hay otro castillo Al otro lado Claro 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 No, será el mismo No, 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 que cojones va a ser el mismo Es esta en este lado, nena Sí, pero cogerá toda la montaña Y el pueblo hace así Sí, es igual Ese es el mismo castillo, Tati Coge toda la montaña Esa es una de las torres defensivas Y esta otra Vale Pero lo que te digo Pero el castillo griego fotografía es el de este lado Sí, dos fotografías de trozo Vale Pues lo está precioso Estilado de mood Sí Sí Joder Es una maravilla el pueblo Es una maravilla el pueblo Es verdad que me está cogiendo el puto sol Para variar Para variar Para variar Ah, y ahora vamos para el otro lado Claro, míralo Y aquí es el río Y es precioso el pueblo Y aquí es el río El pueblo es preciosísimo, eh Sí, sí Y ahí es una centralita Sí, desde luz parece, ¿no? Ok Muy bonito, muy bonito, muy bonito Muy bonito